Somos un grupo grande de gente y organizamos muchas cosas en común. No solo somos un grupo de artistas, sino que somos un grupo de amigos que somos artistas. Estamos continuamente interrelacionando entre los unos y los otros. Yo creo que hay un nivel de hermandad importante. Cada uno tenemos nuestra identidad o como lo quieras llamar, pero yo pienso que la identidad se forja prácticamente sola. Para mí es muy importante el gesto creativo. Con esto me refiero a una parte técnica, es decir, la manera que yo trato los materiales. Hay mucho gesto de la pintura, del carboncillo o de lo que sea que esté utilizando que no se usa de una manera tradicional. Lo que hago es incorporar la técnica y la llevo a mi terreno. Y esta es parte de mi seña de identidad. Cuando empiezo una obra lo que busco es darle un sitio a las mujeres que tanto cosieron y no se les tuvo en cuenta su trabajo. Es poner en valor cada una de esas mujeres. Para mí la identidad, sobre todo en mi trabajo, creo que está en la artesanía. Pienso que un país sin artesanía es un país sin identidad. A mí me interesa la pintura, o sea, yo soy pintor exclusivo, estrictamente pintor, aunque suene así muy… Leopoldo Ibanero tiene una cita que dice que todo lenguaje es un sistema de citas, que toda escritura es palinsesto. Y yo digo que toda pintura es palinsesto. En el país de todos, recordéis, es como el pan escrito es que se borra para volver a escribir. Pues la pintura yo creo que es eso. Yo pienso que todos los creadores tenemos esa historia de que siempre estamos, no buscando, sino… Es como un trabajo continuo, siempre. Buscas, pero que las cosas también te vienen. Es que no es una cosa de decir, bueno, voy a buscar un objetivo particular, ¿no? Siempre intento buscar esa autenticidad a la hora de la pincelada, a la hora de la expresión, a la hora de que el azar juegue un papel importante. A mí me gusta mucho que la obra viva por sí misma. En ese sentido me parece que eso denota una verdad, en cierta manera, o eso, una autenticidad, ¿no? La búsqueda de la verdad en mi obra, normalmente tengo que buscar un punto de conexión. Es como si fuera un puzle. Estoy durante varios días pensando en la obra y entonces voy encontrando como las piezas. Y de repente todas esas piezas forman el puzle. Entonces ahí tengo un clic interior y a partir de ahí es donde creo. ¿Qué es la verdad y qué no es la verdad? Cada uno tiene su verdad y la manera de entender esa verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Gracias por ver el video